Uno de los bastiones principales de Julio Melgar ha sido sin duda su familia. Cuando compartió algunas palabras con los asistentes, contó cómo Dios le mostró que haber invertido tiempo en su familia era lo mejor que había hecho. Pero cuando ya no tuve fuerzas para cantar, para adorar, oír que el haber invertido en casa, Dios había levantado adoradores que iban a cantar cuando Dios no lo pudiera hacer. Dice, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Tenemos armas poderosas. Si tú quieres profetas en la casa, crea un ambiente profético. Aunque digan que sos loco y que agarres a tu hijo, venga y profetice, mi hijo. Que te critique y no le hace. Agárralo, tiene que ser chiquito. Ponerle la mano en la cabeza y decirle, profetiza. Hablan puras tonterías. Pero luego empiezan a hablar de parte de Dios. En el escenario, luego de la participación de su hijo Lousa, felicitó a todos sus hijos por nunca abandonar su ministerio. Gracias por no dejar de adorar. Gracias Melanie por no dejar de adorar. Gracias Máfer por no dejar adorar. Y la futura hija, gracias por no dejar de adorar Dani. Reconoció el papel tan importante que ellos han tenido durante todo este proceso. Estaba en casa después de mucho dolor y el cuerpo estaba afligido y le dolía la carne. Y estando ahí, mis hijos me habían subido a las gradas. Y ahora digo, después de subir esas gradas, digo, ¿por qué compré esta casa con engradas? La cosa que ellos me estaban subiendo porque yo no podía subir. Y me llevaron a mi cama y todo. Nos veía con su carita así, papi. Yo no sé qué pensarán, pero nunca hablan cosas de muerte. Si uno de su boca siempre sale vida de toda mi casa. No fueron una, ni dos, sino tres veces las que Julio agradeció a su esposa e hijos lo que hacían por él y cómo se sostenían creyendo. Mis amores, gracias por creer. Y yo, gracias por no agüitarse, diría de mi cama. Su esposa Eugenia y su hijo Lousan veían a su papá y esposo lograr hacer lo que no podía desde hace mucho tiempo. La familia Melgar sin duda ha impactado la fe de miles de personas alrededor del mundo. Jonathan Villarreal, Mundo Cristiano. La familia Melgar sin duda ha impactado la fe de miles de personas alrededor del mundo.